Bienvenida a Mi Magazine. Gracias. Y la primera pregunta es, ¿qué has encontrado tú dentro de la interpretación? Bueno, para mí Sky Rojo ha sido una escuela porque son innovadores en hacer una serie de drama que dure solamente 25 minutos. Entonces tenías que estar como actriz totalmente alerta para llevar este sentimiento y encontrar la esencia del personaje al momento. Exacto. Entonces todo era muy rápido, todo pasaba con una adrenalina magnífica y estupenda, pero tenías que trabajar muchísimo en el personaje. ¿Cómo llega Sky Rojo a tus manos? Sky Rojo llega después de hacer una serie en México. Me llama mi manager en México y me dice que los creadores de Casa de Papel están buscando sus nuevos protagonistas para una nueva serie, que es Sky Rojo. Luego vi del tema que se trataba y dije, obvio estoy adentro, quiero, porque es la primera vez que están tocando un tema como este, que es de la trata de mujeres, de las víctimas de explotación sexual y obviamente estaba súper comprometida con el proyecto de saberlo. Luego me presentaron a Gina, que me enamoré y tuve una conexión con Gina y creo que eso funcionó muchísimo para ganarme el papel. ¿Tú sentías en ese transcurso en el que una empieza a hacer las pruebas a presentarse para un personaje que Gina sí o sí tenía que ser tuyo? Sí, claro. Primero me pusieron a castear dos, que eran Wendy y Gina, pero no sé por qué siempre me decían, ¿puedes hacer otra vez Gina? Y yo, pues claro, porque no sé por qué con las chicas que me tocó hacer este casting, que me tocó varias personas para intercambiar el personaje, no sé por qué le huían a Gina. Me decían a veces que es que sufre mucho, es que es demasiado inocente y yo, pues es un personaje, ¿no? Al fin y al cabo. Y tocando este tema que es tan interesante, tan fuerte de por sí, llegar a Gina, que era la que de verdad de las tres es la que más sufre este tema, para mí estaba encantada de interpretar a Gina. Además que me encanta el drama, me gusta muchísimo el drama, me encanta, me encanta. Y de saber que era una serie de drama y luego Gina, que era la persona que más sufría, la que tenía los sentimientos a flor de piel, la más sensible. Dije, claro, claro que quiero a Gina y sí. Gina es la que más sufre, pero es la que nunca pierde la esperanza. Claro, exactamente. Creo que una de las cosas que he aprendido de mi personaje es eso, a ser optimista. Gina es la fiel, fiel del pensamiento de que después de la lluvia o después de la tormenta sale el sol. Entonces yo tenía que estar con Gina. Ella me ha contagiado eso, ser optimista. Y creo que Gina, en los tiempos que estamos viviendo ahora, que son muy duros, creo que da un buen mensaje a la sociedad entera, de que no pasa nada. Hay que ser optimista de que va a venir algo mejor. ¿Recuerdas desde qué característica especial iniciaste su construcción? Si fue desde quizá ese punto. ¿Cómo? Si recuerdas, ¿desde qué característica especial iniciaste tú su construcción? Creo que solamente con saber la situación que vive mi país no tenía que estudiar mucho. La verdad, obviamente hubo una documentalista en Sky Rojo que nos mandaba muchos testimonios de diferentes chicas víctimas de la trata, pero a Gina la encontré simplemente por vivir, no a carne propia, pero obviamente pasaba en mi barrio, en mi zona, pasaba muchísimo lo de estas chicas que eran explotadas por la economía decadente que hay en mi país. Entonces muchas recurren a eso porque no hay otra opción. Si hubiera otra opción, obviamente agarraría la otra opción, pero como no había, creo que Gina tiene esto aparte de lo cubana, porque es cubana y obviamente ahí se van a empatizar mucho y van a conectar con Gina muchos de mis paisanos y muchas de mis paisanas. Pero Gina representa a todas las mujeres de todo el mundo, las que pasan esto y lamentablemente hay muchas mujeres que son víctimas de la trata. Si vemos los capítulos, el ritmo es vertiginoso y me gustaría saber en el rodaje durante esas semanas, ¿cómo se consigue equilibrar la energía? Era muy intenso. Yo no sé cómo lo hicimos, pero era demasiado intenso. O sea, habían días que no dormíamos por estar todavía conectadas con esta adrenalina de al otro día hacer una escena de acción o una escena muy fuerte como eran las escenas del club, que lo que ven en el club es, aparte del brillo, del color, de la música, se vive la verdadera situación que vivían estas chicas, la explotación sexual. Lo fundamental también de cómo se ha llevado este formato es que en ningún minuto está de más. Todos los minutos que hay te dan información y información muy relevante. Y aunque a veces veamos esas escenas quizá mucho más frenéticas, siempre hay un trasfondo muy importante. Hay un mensaje bastante esencial para el público que vea la serie. Totalmente. Creo que los editores hicieron un trabajo exquisito, muy inteligente está editado, porque tiene un tono que no te lo esperarías en una serie que está tratando este tema. Tiene una mezcla perfecta y súper inteligente del humor negro con el drama. Entonces, siento que esto hace que el público pueda digerir mejor lo que es este caballo de Troya que tanto habla Alex Pina, que es por fuera este pub latino, lleno de brillos, de adrenalina, de acción. Tiene demasiada emoción cada minuto, como tú dices. O sea, por dentro de este caballo está el verdadero tema. Y aparte de que Sky Rojo, obviamente, el objetivo es entretener, no quita la otra parte que es también concientizar. Y que a pesar de ese sufrimiento que hay en las tres protagonistas, son tres mujeres con mucho carácter y con mucha fuerza. Total. Nos unimos mucho. Creo que en la serie hicieron una mezcla perfecta de las tres personalidades que querían estas chicas. Yo digo que ellas tres hacen a una guerrera. Coral es la cabeza, es la mente, porque Coral, al fin y al cabo, es la que guía al grupo. Wendy es el cuerpo, la fuerza, porque Wendy es más explosiva que nada. O sea, es la fuerza de Gina. Y Gina es puro corazón, o sea, es el alma, es lo que hay por dentro de esa guerrera. Y creo que hicieron una mezcla perfecta de encontrar a estos tres personajes, tres nacionalidades totalmente diferentes que están incluyendo a las latinas. Y eso me encanta, porque es que este tema no es solamente de un solo país, o de una sola región. Es mundial este tema de la trata de mujeres. Entonces creo que hicieron una mezcla perfecta y un buen trío, la verdad, porque las tres nos complementamos perfectamente dentro del set y fuera. Y otro tema fundamental que se trata, indirectamente, que es la libertad. Lo fundamental que es la libertad para las personas. Al fin y al cabo, es un viaje frenético que hacen ellas tres por la libertad. El derecho que tenemos, no las mujeres solamente, el derecho que tenemos todos los seres humanos de ser libres. Entonces creo que el tema está y se nota desde el primer capítulo. Entonces de ahí es el viaje frenético. Todo lo que pasa en estas chicas, millones de atrocidades es por lograr lo que es por su derecho, la libertad. ¿Cómo resumirías tú en una emoción lo que la gente va a ver dentro de Skyrojo? Vida. Mucha vida. Hay mucha vida, de verdad. Hay mucho realismo, mucha verdad, mucha honestidad. Eso van a ver en Skyrojo, además de la adrenalina, la acción, de que te va a dar esos espasmos musculares que te vas a tener que saltar del asiento y de repente ¡wow, wow, wow! Y vas a tener que estar atento porque todo pasa muy rápido en 25 minutos. Te atrapa, te atrapa Skyrojo. Cuando tú estabas haciendo el rodaje, cuando estabas rodando, ¿tenías la sensación de que luego los capítulos iban a ser así? Sí, desde el primer momento nos dijeron esto es un capítulo, los capítulos van a durar 20, 25 minutos. Entonces hay que estar alerta todo el tiempo. El rango emocional tiene que ser rápido igual, aunque tienes que trabajarlo y se tiene que notar la verdad en el personaje. Pero tienes que estar alerta y tienes que estar adrenalínica, como es Skyrojo, a la hora de interpretar, porque solamente van a durar 25 minutos. Nos quedamos de ¡wow, wow, wow! Porque era nuevo para todo el mundo. Te estoy diciendo que Skyrojo, bueno, Vancouver Media está haciendo esto y son innovadores en hacer la serie de drama de capítulos de 25 minutos. Nunca se ha visto esto. Entonces son innovadores, nos pusieron este rango que teníamos que trabajar en equipo y teníamos que lograrlo todo en 25 minutos. A pesar de que, obviamente, el rodaje no se ve para nada lo que sale en 25 minutos porque eran días de, a veces, haciendo una escena, ¿sabes? Que teníamos que llegar, no llegábamos y era el trabajo del director, de los directores, ayudándonos para llegar a la esencia de la situación que estábamos tratando en ese momento o del personaje. Y ya para terminar, ¿por qué crees que es esencial que haya ficciones como Skyrojo? Creo que sobre todo porque tiene tres mujeres femeninas y este apogeo del feminismo, me encanta que lo esté tomando de la mano Vancouver Media, realmente, Esther y Alex Pina, que lo estén tomando con este coraje, con esta decisión de que, ¿por qué las mujeres no pueden ser protagonistas? Entonces, sobre todo es eso, de que hay que tener este apoyo femenino, de que todo el mundo se tiene que enterar que las mujeres somos fuertes y capaces de hacer lo que sea. Y qué bueno que se esté notando en la pantalla en tres personajes que sufren muchísimo, pero al final son chicas fuertes que están luchando por su libertad sin importarle absolutamente nada. Creo que es un trabajo exquisito y súper importante que estén poniendo tres mujeres protagonistas tocando este tema tan fuerte que para algunos les costaría hablar, pero Alex Pina y Esther, Vancouver Media entero, se atrevieron y qué valientes, y le doy las gracias, le deberíamos dar las gracias a todas nosotras las mujeres que nos tuvieron ahí por abajito y ahora mira lo elevada que estamos. Creo que Skyrojo ahí va a sacar el girl power total. Pues te deseamos toda la suerte del mundo con este próximo estreno. Gracias. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y nada, no se pueden perder Skyrojo el 19 de marzo por Netflix.